en la institución de Guacamayas y es que allí desafortunadamente han hablado los estudiantes, han hablado los padres de familia de todo ese proceso que llevan por algunos daños estructurales que se han presentado en las aulas escolares. Hablamos con Óscar García, que es el ingeniero interventor también de allí de esta obra y que hace ese seguimiento a estas obras, es el gestor territorial profesional de apoyo a la supervisión del contrato para que nos hablara de cuáles son los arreglos que se hicieron allí en este centro educativo. Buenos días Ingrid, pues mucho gusto, gracias por este espacio, por este momento. Sí, se han identificado en el transcurso de lo largo, después de la entrega de la institución educativa y de la residencia escolar que se mejoró en esa sede, en esa institución, se han identificado postventas. Postventas son básicamente garantías que se suscitan después durante el tiempo y la vida útil de la edificación, ya en servicio. Debido al servicio, al uso, al correr del tiempo, se empiezan a presentar postventas, humedades, asentamientos, en fin. Ya por medio de las mesas de trabajo con la Contraloría se identificaron, se realizó el proceso respectivo pertinente acerca de la subsanación de estas postventas en las cuales se siguen los procedimientos y los alineamientos de los que habla los anexos técnicos, el manual de supervisión de la entidad contratante, ese FIE, y se llevan a cabo todos los procesos para la subsanación de estas garantías o postventas. ¿Qué arreglos han hecho? Se identificaron un asentamiento de un muro de contención lateral que hace parte del andén perimetral de una de las salas de la residencia. Se cambió, se demoró el muro, se realizó el confinamiento adecuado, el refuerzo de ese muro de contención, volvió y se realizó el relleno, se compactó el relleno y se volvió a vaciar. Es el concreto que confina y que conforma el andén perimetral. También se atendieron temas de humedades, se atendieron temas de humedades tanto en fachada como en losas de cubierta, se infermealizaron las cubiertas, se realizaron mantenimientos preventivos en cuanto a la limpieza de los sifones de desagüe de estas losas de cubierta. Es porque la hojarasca, las hojas secas van tapando los sifones, las rejillas de los sifones y eso hace que se acumule el agua. Al acumularse el agua sobre las losas de cubierta, se empieza a filtrar debido a que se va perdiendo esa capa de impermeabilizante que se suministró y que se aplicó desde un comienzo cuando se entregó la obra y que hace parte de las actividades del presupuesto de obra. También se realizaron en unos cambios de sifones, en las áreas de lavado, de secado de ropa, de los patios de secado de ropa, se ampliaron los sifones de 2 a 3 pulgadas y se redirigieron las tuberías de desagüe, de esas aguas lluvias. ¿Tienen una reunión programada para allí, para este sector? ¿Cuándo sería? Se tiene programado una visita de verificación el día 28 de noviembre para inspeccionar y determinar si o no hacen parte de estos problemas que se vienen presentando, hacen parte de las garantías que debe asumir el contratista de obra. En esa visita se va a asistir con contratista de obra e interventoría de obra y la supervisión, el apoyo a la supervisión por parte de la entidad contratante y para verificar cuáles son las actividades que se deben reparar como postventas, si cumplen o no cumplen las condiciones de las postventas porque también hay actividades y hay inconveniencias, falencias que hacen parte de los mejoramientos preventivos o mantenimientos periódicos que debe asumir la entidad contratante y la entidad territorial certificada, en este caso pues la Secretaría de Educación Departamental. Arquitecto, muchas gracias por estar en Maranduva. No, sí, muchísimas gracias Ingrid, un buen día. La hora y oyentes, allí estuvieron las vedurías Red Cipas en compañía de la Procuraduría, ese 28 de noviembre van a estar verificando, va a ir la veduría, va a estar la Procuraduría verificando que realmente se haya cumplido con parte de ese contrato y con las pólizas, ¿no? Porque todavía no, o sea, se ha entregado parte de la comunidad, pero como vemos, pues desafortunadamente, como en muchas obras del Departamento del Guaviare, antes de que cumpla uno o dos años, pues ya se están presentando estos inconvenientes. Así que estaremos nosotros muy atentos como medio de comunicación para hablar de ese tema. Es posible que nosotros también lleguemos allí a la vereda Guacamayas, al Centro Educativo, el 28 de noviembre, para verificar que realmente se estén cumpliendo con estas obras. 7.21 minutos de la mañana.